Habían entrado a mi casa, han robado. Ya saben, como en nuestro país, lamentablemente han entrado, han robado. La conductora Gisela Valcarcel no fue ajena al complicado momento que viene viviendo Etel Pozo, quien denunció en sus redes que fue víctima del robo de su casa. Se han llevado en dos discos duros todas las fotos de mis hijas, desde que nacieron hasta la fecha. Entonces, bueno, es difícil poder recuperar eso porque en el celular no lo tengo todo. Entonces, eso y mi pasaporte con mi visa. El día de ayer, Julián y Etel han sufrido un robo en su casa. Y todos sabemos que cuando le pasa algo a alguien de la familia, nos pasa a todos. Así que a todos nos han robado. Y es que la presentadora de América Hoy detalló que aparte de artículos de valor de su vivienda, lo que más le dolió perder fue dos discos externos con fotos de sus hijas y su visa americana. No debemos normalizar la delincuencia de nuestro país. No debemos normalizarla. Estoy en un avión en el que debía estar también Etel porque tenemos algunas horas de trabajo. Pero voy yo. Debo embarcarme. Voy yo. Voy a hacer lo que debo. Confiando siempre en Dios. Sé que todo estará bien. Y aunque Etel no está acá conmigo, está aquí. Aquí conmigo. En ese sentido, la popular Ceñito no dudó en utilizar sus redes para dejar un tajante mensaje. Quisiera pedirle a la persona, a las personas, que se han llevado mi pasaporte con mi visa, que por favor me lo hagan llegar, que lo devuelvan. Es súper, súper importante para mí y para mi familia porque saben lo difícil que es tramitarlo y conseguirlo. Y yo tenía justamente un viaje familiar demasiado cercano y ahorita. Y necesito la visa, el pasaporte. De verdad que les robaría que me lo hagan llegar. Etel Pozo hizo un llamado a los ladrones para que devuelvan sus pertenencias. Con lágrimas en los ojos, la conductora de América Hoy desea tener de vuelta sus fotos familiares y su visa. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break.